Te queremos Marina, te queremos. Viste que acá, acá llegás, claro, una de las recetas se llama Alibaba y aparecieron todos los ladrones, todos juntos. Pero más que 40, ¿eh? Qué chiste fácil, ¿no? Y me lo hicieron desde que entré al canal y me preguntaron qué iba a hacer hoy, dije el nombre, todos me hicieron el mismo chiste. Pero igual, me parece que no fue chiste. ¿Por qué aparecieron? No, aparecieron, después de eso aparecieron todos juntos. Todos los ladrones. Viste que acá empieza a aparecer gente, es una cosa rara. Lo bueno es que, claro, venimos todos tempranitos felices. Porque tenemos dos recetas, Mari, por este lado, ¿Alibaba se llama? Alibaba. Bien. Las dos recetas son de masa de levadura, del libro de panes de la colección Gourmet de Crandon Gastronómico. Y esta es Alibaba, que es una propuesta dulce de levadura, porque siempre como que lo dulce vamos al bizcocho o a la rosca, como hicimos el otro día. Pero esto es como un poco más delicado, es más similar a la masa de un budín bien húmedo y está acompañado con una crema batida. Ay, me encantó. Porque nos parecía poco. Sí. Ya la masa, el almíbar y todo, dijimos, vamos a poner un poco de crema. Y ya que estamos, le ponemos crema. Claro, para acompañar. Pero no, pero lo termina bien. No, es un toque que me parece que le va muy bien. Y la humedad que tiene la masa, que uno, lo hablábamos con Noe, con la alumna 12, que al ser de levadura, uno no imagina que va a ser tanta... Bien humedad, porque como un agente leudante podemos ser también distintas masas. Es más, esta masa van a ver que no sea masa, sino que se bate, simplemente. Por eso la idea de mostrarles distintos tipos de masa con un mismo agente leudante. La pregunta del siglo, ¿no? Que la tenemos que hacer, primero que nada, ya es trending topic en Twitter, Santa Lucía, ¿no? Obviamente estamos hablando del río. Ah, el río. ¿Cómo afecta la sal en el agua, etcétera, a este tipo de recetas? O si tenemos que deberíamos tener en cuenta antes de elegir un plato o de ponernos a cocinar este momento por el que estamos pasando. Para mí el tema es el agregado, cuando tenemos que agregar sal a la receta, ahí le podemos bajar la cantidad de sodio. Perfecto. Y si no, después utilizar aguas empasadas. Claro, obvio. Va a ser también una opción. Digo, todavía estamos viendo, ¿viste? Que todos no hay... Si el filtro sí, si el filtro no. Sí, cuál filtro sí, cuál filtro no. O sea, cuál es la mejor opción. En este caso, en particular, lleva leche y si lleva agua o puede llevar un poquito de agua, lo que hacemos, podemos hacer es bajarle la cantidad de sodio que le agregamos. ¿Viste que siempre dice una cucharadita de sal, media? Eso se lo podemos eliminar y la receta va a quedar perfecta igual. Brillante. Vamos a compartir las recetas, los ingredientes. ¿Te parece, Marina? Porque mostramos una, pero estamos acá en preparación, yo estoy en la parte, en el team salado. Siento aromas riquísimos. Así que si les parece, entonces vamos a compartir cuáles son los ingredientes de estas dos recetas que nos traen Grandón Gastronómico. Para comenzar, palitos torneados de cebolla, ¿verdad, Mari? Esta es la propuesta salada, disolvemos en media taza de agua tibia, cuatro cucharadas de levadura, mezclamos aparte un cuarto taza de azúcar, dos cucharaditas de sal, un cuarto taza de manteca punto comada, tres cuartas tazas de leche caliente. Perfecto. Agregamos dos huevos batidos, dos y medio tazas de harina, la levadura disuelta y agregamos dos y un cuarto tazas de harina más. Vamos a dorar en un cuarto taza de aceite, dos tazas de cebolla picada, dos cebollas de verde o picada. Le agregamos media cucharadita de sal, media cucharadita de orégano y una pizca de pimienta negra. Y después, para los, exacto, para los salivaba, perdón, disolvemos en un cuarto taza de agua tibia, dos cucharadas de levadura, mezclamos aparte una taza de leche caliente, media taza de azúcar, una cucharadita de sal, dos tercios tazas de manteca. Entibiamos y agregamos dos huevos algo batidos, la levadura disuelta, dos tazas de harina, una cucharada de ralladura de limón y una cucharada de ralladura de naranja. Eso lo vamos a colocar en los moldes, antes le agregamos media taza de pasabuzba, los colocamos en los moldes y después vamos a hacer un almíbar donde hervimos durante cinco minutos una taza de azúcar y una taza de té fuerte. Al salir del fuego le agregamos un cuarto taza de ron y con eso embebemos esos salivaba. ¿De dónde son los salivaba, el origen de la receta? El origen, el origen, hoy me decían eso, que unos creían que era italiano, ¿no? Y bueno, está como ahí como indefinido. Ahí, por europeo. Hoy sí estamos, sí, europeo seguro. Hoy estamos hablando de eso y hablamos del nombre por el sombrerito también. Ah, es igual, claro. Y se hace con un molde, con un centro perforado. Ahora vamos a ver todo eso, por eso las imágenes del comienzo, entonces, porque no se sabía de dónde era el origen. Vamos con los palitos torneados de cebolla, esta receta del libro de panes. Lo primero que hacemos siempre cuando hacemos una masa de levadura es esponjar la levadura. Entonces tenemos agua tibia, un poquito de azúcar y la levadura que ya la tengo acá con la espuma, prontita para ser utilizada. Después, aparte, vamos a mezclar un cuarto taza de azúcar, que la tengo acá, dos cucharaditas de sal. Esta receta, como no lleva mucha agua, podemos ponérsela, si no se las bajábamos un poco y ya estaba. Esperá que no agarré la sal. A lo que preguntaba Leo hoy, ¿no? Sí. La importancia por el tema del agua y la sal. Acá. Pero como esta receta no lleva agua, dejamos el mismo agua. No hay problema. Es que es la gran pregunta, ¿no? La gente está preguntando, ¿qué hago con la sal y el pelo? ¿Qué hago con la sal y la piel? ¿Qué hago con la sal y el estómago? ¿Qué hago con la sal y la hipertensión? ¿Qué hago con todo, no? Es todo un tema. Un cuarto taza de manteca punto pomada. Acuérdense que el punto pomada es la manteca a temperatura ambiente. ¿Sí? Bien blanda. Después le vamos a poner tres cuartas tazas de leche, calentita. Ahí. Y vamos a mezclar con la manteca. ¿Está? La manteca blanda va a ir ahí. Después le vamos a poner dos huevos algo batidos. Vamos a retirar todo esto. Y luego vamos a agregarle dos tazas y un cuarto de harina. Yo le voy a poner la mitad. Le voy a poner la levadura antes y la mitad de la harina que ya la tenía medida acá. Ahí. Y mezclo. Acá en paralelo estoy haciendo la cebollita que va a ser el relleno. ¿Está? Porque la voy a necesitar un poquito fría. Tengo acá cebolla picada con aceite y ahora le voy a agregar verdeo. Cebolla de verdeo. La pueden hacer solo con... Qué combinación... Qué rica de cebollita de verdeo. Rica, rica. Qué ganas de estar arriba de sartén haciendo... Se siente igual de acá, ¿viste? Se va sintiendo. La pueden hacer solo de cebolla blanca, con cebolla blanca y morada. Con verdeo, con puerro. Ah, le pueden poner lo que prefieran. Le pueden poner pancetita, aquellos que son fanáticos de la panceta. Sí, como en tu compañero Esteban. Claro, exactamente. Bueno, sigo acá con la masa mientras se termina de hacer eso. Le voy a agregar el resto. De la harina. Ahí está. Y después lo que voy a hacer es amasarla, como hicimos el otro día, hasta obtener un bollito de masa liso. Está brillante. Ahí está. Marí, nos están mirando y nos pregunta una televidentera, buenos días, miro todos los días el programa. Quiero saber si en algún momento podrán hacer pan de molde para celíacos. Bueno. En este ciclo, ya no, porque lo tenemos armado. En esta primera salida no, pero para la próxima capaz que podemos... ¿En el libro de panes hay recetas para celíacos? En el libro de panes hay, en el libro de panes hay todo un capítulo y si no me equivoco hay un... Justo hoy no traje el libro, mirá. Bueno, pero no... Un pan de molde. Pero creo que sí porque recuerdo la foto y sí. Está buenísimo eso porque también es toda parte de la redención del libro de Crandon de Panes que hablabas, Mari. Es que tiene también, además de las recetas de masa madre, las recetas para celíacos. Exactamente. Y eso está buenísimo porque no es fácil conseguir tampoco. Exactamente, exactamente. Muy bien. Ahí podemos hacer en el segundo ciclo alguna receta más sin harina. Qué cantidad de lugares que se han abierto, ¿no? Cuando la propuesta son diferentes panes. O sea, lo que nosotros antes conocíamos como panadería. Sí, claro. ¿No? Pero que vos encontrás como diferentes formas de panes, el estilo del pan. Hay lugares preciosos. Hay una gran cantidad de lugares, ¿no? Y riquísimos. Se adoptó un poquito el estilo europeo de panaderías y el estilo del pan. Nosotros estamos acostumbrados a la... Por eso es la necesidad también de poner el capítulo de masa madre. La masa madre genera una miga más húmeda, más gomosa. Nosotros estamos acostumbrados como a la flauta típica blanquita, tierna, ¿no? Entonces, el pan de masa madre es otro formato de miga, de corteza crocante, de color más dorado. Y eso es lo que empezó a aparecer en este tipo de panaderías, ¿no? Esas focachas bien altas. Claro. Panes rúdicos. Panes con muchísima más hidratación de agua. Entonces, quedan con esos alveolos bien grandes. Digo, otro tipo de panes empezamos a consumir que es algo buenísimo. Está buenísimo salir de lo clásico e incursionar en otro tipo de recetas. Exactamente. Bueno, acá tenemos la masa ya leudada. ¿Está? El bollito ya leudado. ¿Cuánto se tiene que dejar leudar más o menos? ¿Cuánto se tiene que dejar leudar? Unos 20 minutos o hasta que levante, exacto. No que duplique del todo, pero que levante un poco. Que la harina te hagas. Le mandamos un beso grande a Pocha del Cerro que nos dice que nos está viendo. Feliz jornada para nosotros. Feliz jornada le decíamos para Pocha también. Muy feliz jornada de Pocha. Como debe de ser. Ahí estamos. Ahora la cebollita ya está. Lo ideal es dejarla enfriar. Yo no lo voy a hacer porque los voy a armar ahora ya para hornearlos. Exactamente. Voy a formar como un rectángulo. Esto queda riquísimo. Y es lo que les digo, pueden variar el relleno como más les guste también. Le pueden poner queso, por ejemplo. Ahí está. Ay, qué rico el queso. Viste que siempre el queso tiene un lugar privilegiado. Amo el queso. Yo tengo la visión dulce. El parmesano. ¿Vos tenés la versión dulce queso? Lo que digo, tengo la versión dulce tan cerca que no. Ah, bueno, el de Salivabá. Estás más tentado por los dulces. Estás más tentado por los dulces. No, es que lo tengo más cerca. Porque además estuvo averiguando cómo se llamaban los gorritos. Es verdad. A los cuales se asemeja los Alibabá, ¿verdad, Leo? Claro, exactamente. Los moldecitos esos que utiliza para hacer los Alibabá. FES. FES. F-E-Z. Es lo que tienen nada más generalmente. Claro. Uno recuerda la película, por ejemplo, de Aladín. Por ejemplo. La de Aladín, claro. Es la que se nos viene a la mente seguro. Bueno, esto es lo ideal. Sí. Qué rico, Marita. 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 No, qué rico. Esto lo ideal es dejarlo enfriar, cosa que yo no voy a hacer ahora por un tema de tiempo. Porque los voy a armar acá y hornear acá. ¿A qué atenernos si no lo dejas enfriar? Que la masa se ablande. Digo, para no colapsar cuando uno nos pasa eso. Digo, ¿qué hago ahora? No sirvo para nada. Si no estamos muy acostumbrados a manejar este tipo de masa, lo ideal es dejarlo enfriar porque la masa se va a ablandar. Yo ahora la voy a trabajar un poco rapidito para que no me genere un problema. Pero si se ablanda después para armarlo, puede ser un poco complicado. ¿Está? Pongo en una mitad la cebolla, se ve ahí, y ahora lo que voy a hacer es doblar. Mirá vos. ¿Qué? Te doy la cabeza, Mario. Perdón. Ahí voy, ahí voy. Mirá cómo va quedando, ¿eh? Nos queda de sacar los bordes, después los usamos igual, pero vamos a ver los primeros bien bonitos. Le mandamos un beso grande también a desde la blanqueada Mario, que dice que está desayunando, mirando basta de chachara. Así que le mandamos un beso grandote. Un beso grande. ¡Qué rico! El café con leche es el centro, es el desayuno perfecto. Para mí café negro, yo abro los ojos y necesito café con leche. Yo voy por el café con leche. O sea que está bajo los efectos de la cafeína. Sí, sí, totalmente. De mucha. Porque ese fue el primero en el desayuno. Después tomé otro. Otros estamos bajo los efectos de la mateína. Claro. Yo no tengo el café con leche. Primero el café con leche, después puedo tomar mate. Yo el café con leche no hay otra. Pero no me puede faltar. No, no puede. Un cappuccino también puede ser. Pero un cappuccino en la casa. No, porque está la de las cápsulas. Hay gente que se lo hace en la casa. Yo es el café con leche y tengo la maquinita esa que lo... Sí. ¿Viste que como que se bate? A lo barrio. Ah, ese. Pero es una chiquirita, Manuel. Sí, 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 la conozco. Es como que subís y bajás el... Marina, te están observando que esos palitos vienen con todo el power, ¿verá? Miren, los corté más o menos de dos centímetros. Uno o dos centímetros. Y después los levanto y los voy a tornear y los voy a poner en la chapa. Lograste esa habilidad, el otro día. Sí, Paula hizo unos grisines, Mari, y los torneó. Y yo dije, no voy a... Y pude. ¿Verdad que? Claro que sí. Así que con esto que tiene relleno ahora, también. Una persona de talento como vos, querida Narabula. No, pero la manualidad... Talento para todo, no. ¿Cómo no va a poder? Pero pude, con los grisines pude. Vamos por los palitos. Está buenísimo. Y que se vea así el relleno, está perfecto. Sí, sí, sí. Si lo hiciéramos con queso, que imagino que queda todo como gratinadito. Ese queso más de melón. Qué rico. Qué rico. Y semillitas. Para... Nada, 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 porque no va a pegar. ¿Y no van a crecer mucho? Van a crecer, sí. Van a crecer. Yo voy a poner uno más. Bien. Y ya está. Sí, si se pegan un poquito, tampoco me molesta, los desprendo como si fueran los bizcochos. ¿Vieron los bizcochos que los llevo medio juntitos? Ahí. Y también lo pueden hacer tipo rosquitas. Hacen así. A ver. Y después los prenden como un nudito. Ah, le gustó la rosquita también. Otra versión. Como un nudito, ¿ven? Claro, lo enroscás y los juntás. Ah, claro. A ver. Hacen el rosquecito. Y le pones en la puntita. Ah, lo doblás. Ah, bueno. Yo no hago. Como una florcita. Después juntamos la cebolla y se la ponemos toda ahí. Sí, claro, por arriba. Es otro nivel ahí. ¿Ven? Sí, sí. Claro. Me encanta. Ahí está. Y esto lo pueden hacer para una picada. Salen un montón. Las masas de levadura son re triunfas. Bueno, yo sé lo dicen. Son buenas, bonitas y baratas. Pero, por ejemplo, el domingo, si se juntan para festejar el Día de la Madre o si se juntan para una asada o lo que fuera. Para una picada es brutal. Para la picadita. Para la picada es brutal, claro. Es súper rico. Es buenísimo. En vez de comprar pan. Viste el pan de ajo. Para la picada, exacto, hacen unas rosquitas, unos grisines y quedan espectacular. Además, haces la masa temprano. Mirá que tomas el café con leche. Leuda rapidísimo. Y ya está. Porque tiene mucha levadura. Entonces, eso hace que sean masas que leuden rápido. Y es lo que les digo, el relleno pueden poner lo que quieran. También le podrían poner, no sé, bondiola y cebolla. Ay, Marín. Bondiola, cebolla y queso. Ahí no pueden ir variando. Ni idea es que se te hace agua la boca. ¿Pediste algún menú para el Día de la Madre? No, no pedí. No pedís. ¿No sabés qué van a comer? No sé todavía. Porque como dice el cumpleaños de Gerardo también ese mismo día. Ah, mirá. Entonces estábamos complicados. No sé. ¿Va a estar lindo el domingo? No tengo. Si no, el asado siempre es una opción. Claro, porque el asado está bueno. A ver, voy a mirar a ver qué. A mí me toca cocinar. ¿Te toca cocinar? Me ofrecí igual, no sé qué me pasó. ¿Qué pasó, Marina? ¿Y tenés menú? Sí, lasaña. Ah, qué rico. Entonces, como somos muchos, es como más fácil de comer, de servir. Claro. De hacer, sí. Bueno, de hacer es más cantidad. Es más cantidad, es más cantidad. El domingo dicen que va a haber soleado y la máxima a 21 grados. Así que puede ser asadito también. Hablamos de un veranillo. Puede ser asado, claro. Pero capaz que para compartir, porque como Gerardo hace el cumpleaños de hacer el asado, yo puedo hacer una picada y puedo implementar esto y me luzco. Pero hacelos. Lo hago, lo hago. No, me mira con una cara. ¿Te presiono? Con una cara. ¿Hacés? Sí, porque lo puedo hacer el domingo. Porque si fuera algo que tengo que hacer con anterioridad, el sábado llego a casa muy tarde. No, y esto es rico, claro. Bien. Recién hecho. Por eso, lo hago el domingo con el café con leche y el mate. Después los arrobo. Vas haciéndola en el desayuno. Así, lo ideal es dejarlo de leudar unos 10 minutitos. Nosotros lo que vamos a ver es ya, esta masa ya viene igual leudando desde el colegio de Chorturi Garibaldi. Viene la pasé de un poquito de leudado. Leudada y paseada. Claro, estaba leudando de las 9 de la mañana, así que las voy a llevar directo al horno porque van a quedar bien. Si quisieran acá también le pueden poner quesito por arriba en vez de adentro. Semillitas. Ahí va, semillas y lo llevan a un horno. Horno siempre, 190 grados, 200 grados, un horno alto y aproximadamente unos 10, 15 minutos. ¿Los traigo para acá? Así se ven. Dale. Bueno, después si falta alguno, ahí está lejos nuestro, Leo. No nos hacemos reposar. ¿Se ve? Muy bien. Ahí sí, perfecto. Y acá las rosquitas. Miren lo que es. Y el aroma, por favor. Tengo un brazo largo, pero hasta ahí no llego. Ellos dicen que es para el espejo, pero era para alejar los buches. Sí, tienen miedo porque les quedamos cerca. No, es porque les quedamos cerca a ellos para poder agarrar. Claro, es eso. Estén mirando todo. Después yo igual tengo el trapo en la mano. Sí, ahí se arma. Voy sacando todo. Olvídalo. Bueno. Vamos con los alibabá. Vamos con los alibabá. Tenemos la masa que dice disolver en un cuarto taza de agua tibia la levadura. Que eso ya lo tenemos pronto. Vamos a mezclar aparte una taza de leche caliente. Que la tengo acá. Media taza de azúcar. Ahí. Una cucharadita de sal. Lo ponemos por acá. Y vamos a poner dos tercios tazas de manteca. Siempre la manteca blanda para que se funda un poquito con la leche caliente. Y ahí mezclo. Voy a mezclar todo esto. Dice entibiar. Y agregar dos huevos algo batidos. Yo voy a mezclar un poquito la manteca. Y le voy a agregar dos huevos. Voy a utilizar un batidor que es más fácil. Ahí está. Mezclo bien. Le voy a agregar dos huevos algo batidos. Está pronto. La levadura disuelta. Y no amasamos, ¿no? Nada, 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 nada. Acá se bate que vendría a ser como el equivalente al amasado. Exactamente. Vamos mezclando. Después le voy a agregar dos tazas de harina. Le agrego la mitad. Mezclo. Ahí está. Así, de esta manera. Y voy con la otra taza. Le voy a agregar ralladura de naranja y ralladura de limón. Termino de mezclar y voy a agregar pasas de uva. Que se las pueden poner o no, porque hay gente que no le gusta. A mí la pasas de uva no es algo que me encanta. Pero en estas recetas me parece que le da como un sabor particular. Como en el pudín de pan, ¿viste? A mí el toque de la pasas de uva. ¿Te encanta? Sí. No, mira, la pasas de uva no. Yo la así no la comería. Y no en todo. ¿Viste, por ejemplo, el pastel de carne? Sí. Que a veces le ponen pasas de uva. Le ponen a veces. O a las empanadas de carne. También me encanta. A mí ahí no. Pero en esta, como lo dulce, lo llevo mejor. Lo llevo a bien. A mí me gustan las pasas con chocolate, pero después no. Yo te iba a decir eso. ¿Con chocolate amargo? ¿Con chocolate amargo? Sí, claro. Ay, sí, me encanta. Pero viste que ahora venden, ¿no? Como el maní con chocolate. ¿No? Las pasas con chocolate. Hasta que alguien descubrió que lo que sobraba de pasas de uva, si lo bañabas de chocolate, era más comible. Era más comible. Tengo una bolsita escondida en casa. Y lo otro rico son las pasas de arándano con chocolate. Ah, sí. Eso es brutal. Es muy rico también. Es muy rico. Es muy rico. ¿Se le podría poner acá si no tenemos pasas de uva en la de los arándanos, por ejemplo? Sí, claro. Frutos secos si quieren. O sea, el clásico y original es este. Pero después ustedes lo pueden variar con lo que tengan. Perfecto. O si no les gusta, como les decía, las pasas, no se las ponen. Y no va a variar en lo que es la composición de la receta y que termine en buen puerto. Claro, va a quedar bien igual. Exactamente, va a quedar bien igual. Así que eso no va a afectar a la masa. ¿Vieron? Masa líquida que solamente mezclamos, revolvemos un poquito. Y listo. Y ya está. Rapidísimo. En paralelo estoy haciendo acá el almíbar, ¿tá? Es un almíbar que se hace con una taza de té fuerte, de té negro, y después con una taza de azúcar. Dejamos hervir esos cinco minutos y cuando ya toma la textura de un almíbar, que es algo como más espesito, con cierto brillo, el azúcar se disuelve completamente, retiramos del fuego y agregamos ron. Un cuarto taza de ron. ¿Sintieron el saborcito al alcohol? Sí, sí. ¿Ustedes probaron? Es como alcohol, por ejemplo, que le debería de sentir, a ver, no es algo como muy invasivo, que digas, uy, cuánto alcohol que tiene esto. No, no, no. Como el tachapena. Un toquecito, un toquecito. Ahí va, no es fuerte. Un toquecito de alcohol. ¿Saben cómo me gustan estos alibaba también? Alibaba. Sí. Con helado o con un poquito de queso mascarpone. Ah, marido. ¿Vieron? Con un quesito así que corte. La crema doble me gusta, yo no soy muy fan igual del Santillín, de la crema doble batida, no soy muy fan. Entonces, siempre que puedo, busco otras opciones para acompañar este tipo, claro, un heladito de vainilla, por ejemplo. La vainilla va bárbaro. Como un postre, va bárbaro. Lo podés hacer o para un té, para una merienda, así, en este formato, o para un postre. Porque viste que la masa es liviana, no es que comés como un bizcocho que te cae pesado. Es una masa livianita, entonces le pones un helado de crema y... Me encanta, que sea con el helado de crema... Tenés un postre brutal. Me parece que es como que uno lo usa más digestivo. Cierra perfecto. Claro. Exactamente. Es como el compañero ideal. Qué rico. Que generalmente uno no pide tanto helado de crema, ¿no? No, pero el helado de crema solo no, pero como para acompañar el brownie, el panquito de manzana, por decir algo. Sí. Viste que le da eso... El heladito de crema tiene su... Y el queso mascarpone a mí me gusta mucho también. Porque es bien cremoso, bueno, es lo más similar a la crema doble. Y si quieren se le puede agregar un poquito de azúcar rubio y si no, directamente el queso perfumadito con un poquito de vainilla, por ejemplo, y ya está. Y ahí tenemos otra opción. Ahí tenemos los pies. Ahí van los gorritos. Y si no quieren nada de eso, lo que hacen es pincelarlo con una mermelada de durazno arriba, que queda muy bien. Que es el clásico de la receta. Pero perfecto. Y ahí ya tienen todo pronto. Muy bien. ¿Está pronto el almíbaro o querés que vayamos a la almíbar? No, la almíbar me falta. Tengo para mostrarles cómo se pone la masa en el molde. Bueno, querés antes del informante del noti o después del noti, ¿qué preferís? Como prefieren ustedes, yo no tengo problema. ¿Sí? Vamos, vamos, sí, sí. Dale, dale, dale y después vamos al noti. Tengo acá, sí, no, y al final lo decido yo y digo, lo hago, ahora y punto. Claro, y obvio. Son tus tiempos. Son tus tiempos, Marina. Porque al final siempre, yo me doy cuenta de eso, que al final digo, no, como ustedes quieran, no. Al final no. Claro que no, es lo que tú digas. Tengo el poder. Bueno, los moldes. En este caso tienen un molde de tubo chiquitito, como si fuera para flanes, pero lo pueden hacer sin tubo. Si tienen molde chico sin tubo, lo hacen sin tubo. De flan, si no, está. No hay ningún problema, no sé. No hace un impedimento para no hacer. No se preocupen. Lo que hacemos es llenarlo hasta tres cuartas partes y ahí recién dejamos leudar. Cuidado la cabeza, Mari. Dejamos leudar. Ah, dejamos leudar un poquito antes de llevarlo al horno. Sí, sí, vamos a dejar, van a ver que levanta y ahí lo llevamos al horno. Perfecto, brillante. Muy bien. Yo lo que puse también es un desmoldante, pero le pueden poner manteca derretida al molde para que no se les pegue. Ah, antes de ponerle la preparación. Exactamente. Muy bien, todos los Mari Tips. El desmoldante es otra cosa que no es. El desmoldante es algo, claro, es un spray que se compra. Hoy por hoy hay en los supermercados lados, pero si no, un poquito de manteca derretida siempre me pongan pedazos de manteca porque el exceso de grasa también afecta el leudado de la masa. Entonces le pones manteca derretida, un pincelito chiquito brillante. Mientras que aquí estamos con estos palitos torneados de cebolla y estos alibabá que ya están casi. Ya están pronto. Leudando los alibabás, ya están prontos porque estos van a leudar ahora y van a ir al horno. Horno 180, 190 grados, aproximadamente 20 minutos le va a llevar, según también el tamaño del molde. Para saber si están cocidos, lo que hacen con un palito, lo pinchan, tiene que salir limpito, tocan bien la superficie que esté firme y después cuando salen del horno los pinchan todos, todos, todos y le ponen el almíbar que lo tengo por acá, que ya está. Ah, los tenemos que pinchar y ahí agregar el almíbar. Sí, yo lo que hago además es pasarle un cuchillito por el borde para que se desprenda y ahí también entra el almíbar. Ah, porque tú eso lo haces en el molde. En el molde, cuando está cocido el alibabá, lo retiro del horno, desprendo un poquito el borde, pincho con un palito de madera y ahí le voy poniendo el almíbar. Perfecto, perfecto. ¿Vieron las tortas de naranja, las clásicas que se embeben? Es exactamente eso. ¿Y cuándo lo desmoldamos? Cuando enfríe. Cuando enfríe ese almíbar. Hoy me apuré porque, claro, vengo del colegio, lo hice, llegué a las 8 y media de la mañana, leudó, los horneé, claro, estaban tibios. Por eso... Algunos cayeron y eso fue lo que todo el mundo degustó antes de comenzar el plazo. Agradecemos que eso ya sucedía. Exactamente. Pero bueno, creo que me lo... ¿Cuál propósito, Tessé? Me miraban mientras desmoldaba y era como que se transmitió eso. Te estaban tirando esa energía. Pero, María, entonces lo ideal es, después de que le pongamos el almíbar, cuando eso esté frío, hay de colar. Dejarlo enfriar, claro, porque ahí tiene el almíbar caliente, entonces si hacemos presiones, lógico, la miga se puede romper. Y se va a romper, claro. Y acá tengo el almíbar, al cual le voy a poner el ron. Ron blanco. Ron blanco, puede ser dorado también, puede ser whisky. Puede ser, le podemos poner el alcohol que tengamos, cognac, brandy. Perfecto. Sí, le podemos poner. No, ya me hacés una chanchada, baby. Ya me hacés una chanchada. Vean estos palitos, ¿cómo quedan? Qué rico. Divino. Y acá las rosquitas quedan muy lindas. Quedaron espectaculares. A mí me gustan en los dos formatos. Sí. Leemos alguno de los mensajes. Por ejemplo, saludos de Santa Lucía. Hoy cocinamos polenta con salsa vegetariana. Ah, qué bien. Lo miramos siempre. Bueno, una de los programas vamos a hacer polenta. Dos recetas distintas con polenta. Bueno, bien. Ninguna es con salsa ni rellena. Vamos a hacer dos recetas diferentes. Vamos a ver qué sucede. La polenta con leche me gusta. La polenta con leche, bien cremosa. Sí, bien cremosa. O sea, si es para salsa, me gusta más hecha con agua. Mirá que lo cocino. Claro, o con caldo. O con agua. Ahí va. Claro, eso sí. Con un rico, una rica bolognese, un rico tuco. Ahí sí. Bien colorado. Pero para de repente, me tarde de repente de fundirle un queso, con algún sabor, una cosa así. Me gusta más hecha con leche. Es verdad, con leche queda muy cremosa. Y con un poquito de manteca que queda muy rica. Que sé que no cocinabas, Leo Lorenzo. No, no cocino. El rey de la polenta. Soy bueno lavando. Le mandamos un beso grande que dice, me gusta todo. Adoro al Crandon. Tengo el libro hace 60 años. 60 años, qué divino. La Abu de Pozitos. Le mandamos un beso gigante. Enorme. Gran televidente la Abu, que además fiel al Crandon tiene su libro. Al Manuel, al viejo y querido Manuel. Obvio. Mari, pregunta a un televidente si se puede hacer los Alibaba en molde de muffin. Sí, sí, sí. Si es que no tiene este tipo de moldecitos. Sí, se puede, se puede perfectamente. Ningún problema. Esa también es una duda. Está buena poder consultarles porque capaz que justo no tenés y que no es un impedimento. Exacto. Vamos para la kitchen. Nada más quiero en este momento que estar en la kitchen. Vamos para ahí. Y Marina seguía sacando los palitos torneados. La verdad, qué receta rendidora, Marina. Muy bendidora. Muy bendidora, muy bendidora. Chicos, qué rico. Además pueden hacer con la misma masa. No, y además la presentación ni que hablar. Bueno, es agarrar y tirar ahí los palitos. Eso, eso, eso. Lo pongamos de amor a todo. Amor a la presentación, chicos. A todo. Claro, porque viste que te matás cocinando todo y después como que tirás las cosas. Claro, hay que, por eso a mí me gusta ver cómo ustedes lo hacen. Todo lo visual, claro. Yo no me doy mucha idea. Entonces es verdad, vos te matás cocinando, te queda rico, pero cuando lo vas a presentar lo llevás así en la asadera, no. No, la asadera nunca. No, la asadera nunca. Es como la olla del guiso en la mitad de la mesa. Claro, no. Que cosa pintoresca, pero no se puede. Pero no, acá te enseñamos hasta cómo presentar los palitos de cebolla torneados y los alivabá, que la verdad, un éxito. Me alegro un montón y ahora los van a probar. Y recuerden, con esta receta pueden hacer doble receta de masa. Una vez que leuda, la mitad la hacen palitos de cebolla y la otra mitad pueden hacer rostitas con otro relleno. Claro. Entonces hacen el trabajito de una, de un buen bollo, dividen, estiran los dos y arman dos piezas diferentes para una misma picada. Para una misma picada y cosas riquísimas. Mari, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana, el lunes.